Y está confirmado, hoy viaja a Venezuela una comitiva del FMLN a fin de observar cómo se desarrollará el proceso electoral en dicha nación suramericana el próximo domingo. Yo formo parte de la delegación. Va el compañero Medardo González y otros dos compañeros mandos. Nosotros esperamos el domingo estar junto al pueblo venezolano celebrando una nueva victoria de ese pueblo heroico, luchador. Y renovar la fuerza y la energía que el proceso de integración de América está en camino. Merino confirmó además que el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y la diputada Nidia Díaz también viajarán a Venezuela a observar las elecciones.